Antes del 30 de abril y de iniciar el Fonty Tour por el voto nulo a Chile, hubo muchos personajetes que populan las redes sociales, varios mentirosos que incluso afirmaron dentro de sus mentiras y ese mundo que se hacen en su cabeza, que este servidor completamente independiente era financiado por Juan Sutil, persona a la cual no conozco y lo único que sé es que no es un buen piloto de helicópteros Robinson ya que ha aterrizado no muy bien en sus empresas en el sur de Chile, lo único que conozco de Juan Sutil, pero ahondando en detalles y para volver nuevamente a dejar a los estafadores ideológicos de YouTube como mentirosos, descubrí que Juan Sutil no solo ha donado a varias campañas de varios candidatos de todos los partidos políticos, sino que además ha donado a las campañas de candidatos del partido republicano y partido de izquierda. Interesante, es decir, frente a la acusación de que Juan Sutil me había financiado a mí parte de mis videos, lo que es imposible, ya que revisando todas las cuentas no tengo ningún aporte económico libre y voluntario de Juan Sutil, quiero decirles que Juan Sutil ingresó el miércoles pasado a una querella contra el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez. En el escrito, Juan Sutil pide 540 días de reclusión y una multa de 5.7 millones de pesos, aunque el proceso está a la espera de discusión del desafuero del parlamentario. En medio de la pugna, Juan Sutil admitió haber aportado a Pierre Gentili y Chalper, pero de acuerdo a los registros del CERVEL, para dichas elecciones del 2021, también realizó donaciones a otras 14 figuras de todos los sectores políticos. Tienen que tener cuidado los conductores de YouTube que recién empiezan en el mundo de las comunicaciones, entiendo que son unos ignorantes al respecto, en decir que hay empresarios que donan a otros comunicadores de YouTube. De mi parte, a mí no me interesa querellar a nadie, pero puede ser que Juan Sutil sí, porque es un empresario y tiene el dinero para hacerlo y el tiempo y el staff de abogado para hacerlo. A ver, a fines de abril, en una entrevista en TVN, Ibáñez apuntó el diputado a que Sutil, abro comillas, ha pasado un par de millones de pesos a algunos parlamentarios de Chile Vamos, que después en las comisiones votaron a favor de las AFP o votan en contra de la democratización del derecho del agua. Cierro comillas. ¿Qué dijo Sutil? Sutil dijo, y abro comillas, él menciona a diputados que no he apoyado nunca, ni a través del CERVEL, ni nunca, ni siquiera con un llamado por teléfono. Él falta la verdad doblemente. Yo voy a ir a todas las consecuencias. Me parece que el diputado de Báñez denigra la política y a mí me parece que hay comunicadores en YouTube que también denigran las comunicaciones. Si lo entiendo, nunca han sido comunicadores en su vida. Solamente son tipos chantas que han realizado canales y han hecho canales de YouTube y repiten como marmotas lo que uno dice de estos canales. Bueno, Sutil respondió en una entrevista en la misma señal estatal. Yo entiendo que estos chicos de YouTube, que sea ser negro como nuevos comunicadores, les piden los partidos políticos como el Partido Republicano u otros partidos, atacarme de forma personal. Hay que responderle. Sutil respondió en una entrevista en la misma señal estatal y admitió haber realizado aportes al diputado Diego Chalper de Renovación Nacional. También a la campaña de Senadora de su amiga personal, Natala Pierguillantili, actual presidenta del PPD. Abro comillas, jamás le he hecho un aporte en una campaña al señor Alessandri y menos al señor Coloma, recalcó. De acuerdo a los registros del CERVEL que este servidor revisó, además de Piergentili Chalper, ha sumado otras 14 figuras políticas entre candidatos a diputados, senadores y consejeros regionales en los que ha totalizado algo así como un poquito de 22 millones y medio de pesos y cuyos aportes fluctuaron entre uno y dos millones y medio de pesos. En el listado llama la atención el abanico de partidos políticos. Por ejemplo, hizo un aporte a una campaña de la Federación Regionalista Verde Social, parte del conglomerado Apruebo Dignidad, actual coalición de un gobierno que está absolutamente derrotado. En particular donó a la de Arnoldo Ñancuñef Huayquinao para su fallida candidatura en la región de la Araucanía. A ellos se suman también amiguitos del Partido Republicano. Gloria Navellán también recibió platica de Juan Sutil, Juan Irarrazabal también recibió platita de Juan Sutil y además Luis Cortés también recibió platita de Juan Sutil. Otros de Renovación Nacional como Chalper, Sofía Cid, Juan de Dios Valdivieso, Henry Boyce también recibió platita de Juan Sutil, Susana Iplan y Luis Pardo. En la UDI, en tanto, el empresario aportó a Catalina Olavarría y María Ignacia Castro, además de otros dos en Evópolis, al señor del virus Jaime Mañalich y a Luz Poblete. Así que queridos amigos, todos recibieron un billetito de Juan Sutil, varios republicanos menos este servidor. Para quien quiera seguir mintiendo en las redes sociales, puede seguir haciéndolo, pero desde acá solamente les contamos la verdad y Juan Sutil solo donó a las campañas de candidatos republicanos y de partidos de izquierda, además de Chile Vamos. Este servidor no ha recibido un peso del empresario. Les recuerdo a todos que estos videos no se financian con aportes de partidos políticos, fundaciones, ONGs o con tus impuestos. Estos videos se financian gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de personas como ustedes que valoran mi trabajo. Si puedes aportar económicamente y libremente con este canal, lo puedes hacer a través del botón unirse abajo de este video. También lo puedes hacer a través de las distintas plataformas que tengo para ti. Lo puedes hacer a través de la cuenta root, los datos están abajo de la caja de este video. También puedes ser mecenas mes a mes a través de Patreon. Puedes enviar tus limones naciones o tus aportes económicos libres y voluntarios a través de Paypal. Y también lo puedes hacer a través de MoneyGram. Desde ya, muchas gracias a todas las personas que pueden apoyar esta batalla cultural mes a mes. Si tú no lo puedes hacer, hay muchas otras maneras como aportar a esta batalla cultural. No te preocupes, suscríbete al canal, activa las notificaciones, comparte estos videos y por supuesto, activa las notificaciones en tu teléfono celular. Desde ya, bienvenido y muchas gracias.